Mi nombre es María del Carmen de Jesús. Por los programas que ofrece Leitro Intermedia, a nuestros hijos y a los padres son muy importantes para nosotros. Nos ayuda a apoyar de una manera efectivamente a nuestros hijos y familia. Hay esa conexión, maestros, alumnos y padres de Spartan, que estamos apoyándolos. Mi estudiante llega muy contenta a la casa de una manera que hay mucha seguridad, mucha vigilancia, a sus clases está muy contenta. Ella colabora mucho en los programas que hay después de escuela, por ejemplo, Círculo de Matemática, UCI, también está en Speech in the Bay, hay tutorías después de escuela. Hay muchos programas que es de beneficio para nuestros estudiantes y nuestros hijos. Ella está muy positiva. Su visualidad es llegar a la universidad. Ella ya está enfocada a qué preparatoria, a qué high school va a ir. Tiene principios que quiere llegar más. Ella está segura de lo que quiere. Es muy importante porque aquí las motivan, les explican y está conociendo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!